Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y sé engañar Insisto vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, si no te atreves a volar Entonces vete, entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más